Me parece interesante que ellos den que jacuse a Sheik porque su foc se veía muy bien ahorita y con Sheik él fue el dios de matos. Jani una pregunta, ¿quién fue que ganó Grand Finals en team? Yo vi que fue un team que se llama Tono Gliscor. Tono Gliscor, sí, se llevaron al primer lugar desde The Winners sin perder un set. Un match. Solamente perdieron una mano. En el torneo entero. En el torneo entero. En el torneo entero. Ya. Es que... Álvaro y yo debimos sincronizarnos mejor. Jugamos cada quien por su lado, pero no fue bien. Ganamos por lo menos. Háblame de este match. Me parece interesante porque no es por Johnny Anina, pero Haku tiene el día entero organizando el torneo. Y él solamente se para jugar a la mano del torneo, no ha calentado ni nada. Entonces sería muy impresionante verlo ganar este set. Sí, sí. Y estos son dos jugadores que se conocen, o sea, son de la misma ciudad que es aquí en San Pedro. Sí, sí, así es. O sea que... Tal vez está jugando a Sheik por eso. Porque como no ha tenido tiempo de calentar, es más fácil que con Fox. Claro, sí. El juego de Sheik es mucho más sencillo. Y ya vemos aquí algunos curiosos apostando a Matos. Parece que esto ya se ha visto. Aquí. Parece. Y eso es legal para ese lado de los jugadores y voceas así. ¿Eso es legal para ese lado de los jugadores y voceas así? No, no. Eso no es legal. Ok. Pero el San Pedro tiene esa costumbre que... Con una voceadera, ¿no? Sí, sí, sí. Me recuerdo que un torneo que se capsula con... Que se jugó en San Francisco de Macorís. Había un par de gente de San Pedro que se sentaba entre los jugadores a vocear, a vocear él. Sí. Y eso te concentra. No. Y por ejemplo, te digo que yo no te... Cuando estaba jugando con Matos... Eh... Hammer y, no sé, un par de gente más estaba voceando así. Como que es un capitán. Eso... Eso es tuyo, qué sé yo qué. Eh... Te presionó. Se para no sirve. Y cuando estaba jugando con Hammer, Matos estaba haciendo lo mismo. Es como que es un juego mental también de ellos, que ellos tienen entre ellos. Eh... Como... ¿Cómo se llama? Es hacer de porrista por el jugador a que ellos le van. Exacto. Y eso es muy criticado. Por ejemplo, en la liga de Street Fighter. Eh... 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 Se han quejado mucho los jugadores. Porque la gente, los capitaleños, se sientan atrás a vocear a los jugadores de otros países. Sí, sí. Se ha criticado muchísimo fuera de los países. Entonces, es de muy mal gusto... De concentrar al enemigo. Sí. No, y más que normalmente aquí lo hacen intencional. Claro. Porque hace fin. Y me imagino que próximamente se van a ver alguna regla a favor de eso. Porque definitivamente, yo creo que es un problema. Claro, claro. Tienes toda la razón. Sí. Sí. Yo creo que... Que Haku juega con Max. No sé por qué realmente no lo cogió. Porque... Es más sencillo jugarle a un Max con Fo... Que un Chei Pafo. Sí. Pero él sabe por qué lo cogió. Totalmente leído. Vamos a ver que Haku se reponga para la siguiente mano. Oh, pero esto es Winner semis. Sí. Es un 3-5. Haku todavía está dentro. O sea... Vamos a ver qué pasa. Mato nuevamente con la ventaja. Y se ve... Muy apto a quitar el stock. Lo hace. Haku no se ve conforme con cómo está jugando. Lo está apaleando, eh. Voy a ver qué pasa. Me voy a ver qué pasa con la ventaja. Bueno. ¿Qué podemos decir de este Max? Si... No... O sea... El... El... El Max está hablando por sí mismo. No sé. Haku sigue adentro, o sea, yo no dudo de Haku. Pero Mato se ve muy sólido. Sí. ¿Qué puedo decirte? Definitivamente. Está en un 2-0, ¿verdad? 1-0, 1-0 está. No, creo. ¿Está 2-0? Sí, creo, no lo hemos actualizado. Creo. Vamos a ver. Haku todavía tiene un poco por ciento. Sí, tiene. ¿Por qué cosa puede pasar? Pero si Mato sigue en ese paso, que va a... Eso totalmente cambia el rumbo de la cosa. Y le quita todo el momento a Mato. Vamos a ver si Mato puede seguir con la misma consistencia que ha tenido. Y cerra la mano, o si Haku va a aprovecharse de lo que acaba de pasar. Exacto. Ahí están bailando. Nadie quiere ese de él. Sí, no, no, no. Haku estaba jugando bien paciente. Sí. No quiere... hacer nada. Y creo que eso fue todo. Buen... Buena ejecución. Parte de Amoritos.